Cambio de frente, un taco, para que Patel que llegue con más ventaja. Se caía solo el tiner. Otra vez con... le pega Zahua. Gol de la Academia. Gol dorado, Bet. Masakatsu, sí, el bueno. Unión Pelícano 2. La Academia 2, Julián Fernández. Y nosotros también podemos armar nuestra jugada. Dijeron los de la Academia. Larma el Lobo. Toc abre Zahua y va a buscar la devolución. Detene más con pierna derecha en primera. Buena la armada de la jugada de la Academia. Muy bien elaborada. Pide tranquilidad Carrillo. Tiró de esquina. Acaba de empatar la Academia. Salía Montalva que lo estaba haciendo muy bien en defensa. Vamos a ver cómo aguantan ahora, ¿no? Porque ingresó Carrillo que tiene otra característica. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.